Hola, bienvenidos a mi canal, soy Banis MC y en el vídeo de hoy vamos a reaccionar al capítulo número 74 de Floricienta en esta sección que se llama Reviviendo Floricienta, donde vamos a ver todos los capítulos de la primera temporada Oyea con Miquel, su pequeño hijo, comencemos con esto pero antes vamos a leer la encuesta de la semana y si seguramente se están preguntando ¿Por qué te ausentaste durante tanto tiempo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y les contaría, pero no puedo porque no quiero arruinar la sorpresa y de que no llegara a pasar nada, seguramente después les comente lo que pasó En resumen estuve preparándome para algo y todavía no sé si ese algo se va a dar así que no quiero hablarlo, pero bueno, si se llegara a dar sería algo muy grosso y obviamente se los compartiré, pero lo voy a dejar acá con el suspenso, con la intriga de ¿Qué carajo está pasando? Se vienen cosas muy importantes, o quizás no, o quizás no pero igual seguramente haga un story time contándoles qué está pasando acá En fin, es algo muy bueno igual Vamos con la encuesta de la semana En el episodio anterior yo había destacado que lo más lindo, lo más importante fue o lo que a mí más me gustó, más que nada, es algo muy personal fue cuando Flor, Franco y Fede estaban en terapia Así que la pregunta de la semana, la encuesta de la semana está relacionada con eso ¿Qué opinan de Flor, Fede y Franco, las Fs, re, en terapia? Franco estaba muy lindo y tierno mirando a Flor Me ponía nerviosa que Franco esté tan ilusionado Flor y Fede tendrían que decirles a todos la verdad A la verdad, el final Franco, déjense de joder y bésense Y por último, amé la cara del psicólogo cuando llegó Franco Con un 38% gana, Flor y Franco deberían decirles a todos la verdad Le sigue con un 24%, Franco estaba muy tierno mirando a Flor Después, con un 19%, a la verga Delfina y Franco, déjense de joder y bésense Con un 14%, me pone nerviosa que Franco esté tan ilusionado con Flor Y por último, con un 5%, a mí la cara del psicólogo cuando llegó Franco Sin más, ahora sí, a ver, el capítulo de la semana Si no vieron el capítulo anterior, vayan a verlo El capítulo anterior terminó con que el energúmeno de Julián Había llamado a Federico para decirle De una vez por todas Que la banda de Floricienta is real Que existe una banda donde está Floricienta Donde está Flor, donde está Franco, donde están sus hermanitos Y que son pecadores y se van a ir al infierno No sé, pero bueno, en fin Yo estaba como, bueno, supongo que ahora se va a enterar Primero fue como, ay no, que no se entere Después fue como, un momento, arre Que se entere Pero sabemos que eso no va a pasar Así que vamos a ver qué va a pasar a continuación Dios Soy el que te va a decir toda la verdad Y gratis Hoy a tu encuentro se enciende el cielo Hola Pero, ¿pero quién es que habla? ¿De qué verdad me está hablando? Hola, 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 no se escucha bien ¿Qué tal? Hola ¿Necesita algo? Bueno, les traje esto Porque me gustó el regalito que me hicieron con las flores Me gustan mucho las flores Bueno, bueno Estas están amasadas, rellenadas y repulgadas por mí Bueno, y yo, muchas gracias A mí me gustan las empanadas Claro, muy amable, muchas gracias Vas a ver si te van a gustar tanto Que te vas a chupar hasta los cabitos de las flores Oh, tanto, qué bueno, qué ricas Sí, probalas, dale A mí esa boca que tenés Está bueno, está Está bueno Y la buena Sí, repa ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Dale ¿Te gustó cómo estuvimos? Bueno, digamos que... ¿Qué? Dale Buenísimo, me encantó ¡Ah! ¡Chicos, pará, chicos, pará! ¿Qué quiere decir buenísimo? Bueno, eso quiere decir que mañana Los espero a todos en la radio Maia, 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 lo escuchaste a todos en la radio Mañana en la radio Ya, no, ¿cómo que te vas? ¿Qué te pasa? Déjame pensar algo La vida Sí, hoy nos vieron cuatro pelagatos nada más Y estuvo buenísimo Imagináte cuando en la radio nos escuchen millones de personas Y todo gracias a quien a Franquito nos va a recorrer ¡Bien, a Franquito! ¡Bravo! ¡Está bien! ¡Qué bueno! ¡Pacha, vamos! ¡Mirá lo que conseguí! Sí, la verdad que estoy bien No puedo creer ¿Sabes qué? Ya que estamos, le voy a dar una flor Para realzar su belleza ¡Oh! ¡Sos uno! ¿Le gusta? No es por ahí No es por ahí, muchacho Estás desviando del carril Por favor, volve Volve a tu senda Volve con Clarita Que es más de Es más de tu estilo Tipo, media villana, hija de puta ¡Pillo! ¡Pillo, eh! ¡Pillina! ¿No se iba más? No se iba más pesada Bueno, se va más Llama ahora No, no, no Titino estaba a menos de un metro O sea, no escuchó ¡Uh, esta vieja es un plomo! No escuchó Esas cosas que pasan en la ficción Esperemos otro momento Claro, otro momento ¿Te vas a algún lado? Sí, no voy, no tengo ánimos de festejo ¿Algún problemita? ¿Qué me preguntás? ¿Qué te importa? ¡Ven a un dios! ¿Y quién sos? ¿Y quién sos? ¡Dejála, dejála, dejála! Estas cositas hacen más jugosa mi venganza Espate, quedaste colgado con esa llamadita ¿Qué pasa? No me voy a quedar colgado Me llama un tipo Me dice que me tiene que decir una verdad Y me corta Bueno, a lo mejor era equivocado, alemán Pero no te digo que preguntaron por mí Y me hablas de una verdad ¿Se escuchaba música acá? Estos son los amigos de Flor ¡Ah! Poco la cabeza que son los amigos de Flor Y ahí está, le salió el cazafantasma Y adentro, por favor, terminá de hacer esto ¿Qué haces ahora? Nada, estoy rastreando la llamada Porque es un celular Pero no sé de quién es este número ¿Pero qué sabés lo que puede...? Por ahí se quedó sin batería El tipo se le cayó un piano en la cabeza Por favor, alemán, sos grande ¿Por qué no nos dedicamos a esto, sí? Disculpame Bueno Eh... Eso era todo lo que... Lo que tenía que decirte Martín, lo que importa ahora es que... Es que vos sos el amor de mi vida Y no el tarot de Jonathan Vos no estás bien, mi amor Ni se te ocurre dejarme vida antes de ponernos de novios, ¿eh? No, no te preocupes Ya te vas a poner bien ¿No me vas a decir nada de todo lo que te dije? No, 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 deja, Martín No te molesto más Eh... Cuando puedas hablar Llámame así... Así hablamos Siempre te voy a estar esperando, ¿sabes? No No Mejor el beso lo dejamos para... Para cuando estés bien Martín Martín, ¿no querés que llame a un médico? Bueno, toma Te dejo mis... Mis gomitas besiquiendo el yogur para que... Para que penses en mí Chao, amor Chao Ah Claro, claro Ahora te sale la voz, ¿no? Boycoteado, ranqueroso ¿Por qué no hablas cuando ya está? ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Asumo la realidad? ¿Asumo que el amor de mi vida Está muerta conmigo? ¿O me quedo encerrado en el sótano para siempre? ¡Coso del demonio! ¡Otra vez empezó con esa morga! Ah, la tenés que soportar, joven de legina Psicológico dijo que tenemos que ayudar a Pichonono Con sus cables peludos Con los cables pelados vamos a quedar todos en esta casa Si sigue este infierno ¿Dónde se metió Franco que necesito que haga gente con él? Hace rato salió no está en la casa Ven, ves Ahora necesito decirle, por favor Y... 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 ¿Qué le pasó? Y... Se le atravesó un hueso de pollo en la garganta y no lo puede tragar Para mí contase músculos de caja y no podemos ver trompa Cállense, inéspetos No se dan cuenta que Cachito me invitó a salir y tengo que estar divina ¿Dentro de un rato? ¿Pero tú? Ah, está haciendo gimnasia facial O sea, no es que yo haga gimnasia facial todos los días Pero, bueno, como muchos saben yo soy cantante Y actriz y esas cosas Y es normal hacer gimnasia facial Por eso no me asusta tanto verlo así, pero... ¡Ay! ¡Por fin! Terminaron con ese sonido, vení, chiquita Haceme una cosa ¿Hablaste con Cachito? No No está Pero yo no voy a parar hasta que no odie a la Carlito No lo hagas tan bien como lo hiciste con Federico, por favor ¿Te puedo pedir un favor enorme? Sí, mi amor ¿Por qué no te vas con el empresario de la grasa y me dejás en paz a mí? Ay, telfinita ¿Y ustedes dos? ¿Qué hacen siempre parando las orejas en las conversaciones ajenas? Yo sea ciega, sota y muda, guau, mala maña Yo tampoco, porque tengo que batir Mire, yo voy a tener tiempo a escuchar Yo te recuerdo que la que me besó fuiste 12 Sí, yo te besé al principio, pero vos te aprendiste conmigo Y es lógico, Maya, soy un hombre Estoy frente a una mujer linda que reacciona de esa manera Fue un impulso, nada más ¿Cómo te odio? ¡Te odio! ¡Te odio! Maya, Maya, ¿qué pasa? ¡Te odio nada! ¿Cómo no? ¡Nada! ¿Cómo no? Estoy aprendiendo a tocar la batería Te estoy escuchando a gritar Te podés decir, no me importa, andate Bueno, pará Si querés podemos hablar, yo te comprendo ¿Qué me importa hablar con nada? ¡Cállate! ¡Nano! Esta se volvió loca del todo por el amor Así quedaré yo Enlajenado de toda cordura Sin poder de sensatez y control de decisión No, 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 pero si la borro de mi vida Chao besos, chao caricias y chao todo lo lindo del amor ¿Qué hago? ¿Qué hago? Martín no piensa ¡No, no, no, basta! No quiero pensar más, chao No, no, basta Hola, Nico Bien, ¿cómo va? Escuché una cosa, ¿no sabés si llamó alguien de ahí, un tipo, a Federico, sí, para decirle una tal, una verdad, no sé, una cosa así? Julián ¿Y ese quién es? Hola Hola, Matías Hola ¿Qué haces acá? ¿Estás esperando en la cocina? Eh, vine acá, iba, sí, hola No, 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 ya sé dónde estás ¿Dónde? Ya sé dónde estás, estás con Katy ¿Cómo me conoces? Sí, si la llamo, le dejo mensaje, le dejo mensaje y no me lo responde nunca, yo estoy un poco cansado, me gusta dejar mensaje Vamos, abajo, ¿eh? Sí ¿Todo bien? Sí ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Seguro? Sí, todo bien, todo perfecto, sí, 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 sí Sí Si jugás conmigo, te doy un mizique nevado Si jugás conmigo, te doy dos miziques nevados No, con las dos y me quedo con los tres, ah No, no, esa trampa, vení, vení No, qué trampa Los dos, tranquilos Ahora que vamos a la casa de la abuela Eso es para matar No, 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 no No, 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 no Yo soy un don de todo y no No, 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 no No, 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 que vos me matás, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué les pasa? Arriba no se puede estar porque le está el estúpido de Martín con esa batería Y acá no se puede estar porque ustedes... ¡Cállense! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! La próxima vez te voy a arrancar los brazos Si no te duele más Era el momento perfecto para que entrara Federico y viera cómo se amarreaba a su hermano Pero no, no, Federico no entra en estos momentos Dejemos de paviar, dejemos de paviar Hay que armar un cuantar de operaciones para destruir a las brujas Sí, claro ¿Están conmigo? Sí No me toques Salí Yo te recuerdo que la que me besó fuiste vos, ¿eh? Sí, yo te besé al principio, pero vos te prendiste ¿Qué? Esto tiene los... No, hombre Estoy frente a una mujer linda y reacciona de esa manera Fue un impulso, nada más ¿Qué? Perdóname Te colgaste, ¿no? ¿Dónde estabas? Sí, estaba... Sí, me fuiste, perdóname ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Con quién te fuiste? Con Katerin te fuiste ¿Un avión? ¿A dónde estabas? Pero por favor ¿No te podés sacar esa chica de la cabeza? Pero no digas pavar, hermano No, no sé eso, no Si hace mucho tiempo que no... Que no nos veíamos No, no, no pasa nada Justamente porque hace mucho tiempo que no se ven Si no... A mí me parece que... ¿Qué? Si no te gusta esa chica, ¿qué tenés otra en la cabeza? ¿Estás loco? No, no estoy loco, es un bombón No, no ¿No qué? Eh... Ah, de la empresa Qué raro ¿Hola? Hoy está el kiosco Te voy a buscar algo para que se te aclare un poco la garganta Y le escupís todo al finol y este cuanto antes ¿Qué te pasa? ¿Estás ansioso? ¿Qué pasa? Sí, pero estoy súper ansioso Quiero que se vayan cuanto antes del galpón Bueno, bueno, anda al kiosco Yo ahora le llamo, dale ¿En eso? Sí, te entiendo, te entiendo El alemán va a tener que esperar Hola, mi vida Hola Supongo que no estabas hablando con otra chica, ¿no? No, si desde que te conocí que no puedo hablar con nadie más Bueno, te tomas una de estas y... Gracias, Perú Vamos Parece mentira Te llaman para preguntarte Cada estupidez Sí, que otra vez te llamaron ¿Qué haces ahora, alemán? No, no, no tiene nada que ver Estoy chequeando el llamado anterior porque me da intriga Quiero saber quién llama Pero, eh... No vale la pena seguir perdiendo el tiempo Eh... Perdóname Chata ¿Quién era? ¿Guna novia? No, no, unos proveedores que me rompen todo el día ¿En qué estamos? No, no hay caso Entonces, bueno, dejamos el telefonito acá Y nos ocupamos de esto, ¿sí? Para Alemania, basta, Alemania, basta Nico, ¿qué pasa? ¿Me querés hablar de Clara? No, 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 Clara está con Julián Viste que yo le di el teléfono a este pibe, Julián Sí, el de Federico Sí, el de Federico, sí ¿Qué? No, pará No me digas que vos creés que los va a gustar No, 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 no creo Nos va a gustar este pibe Yo, no, yo No, pará, pará, pará No hagas las cosas mal porque el chabón se va a calentar Va a ir a mi casa y va a ser peor Bueno, ¿entonces qué hago? Bueno, yo tengo una idea Pero vos me tenés que ayudar ¿Sí? Mirá, Martín, mirá Este también es mi cuarto Yo tengo derecho a estar acá Estamos en emergencia Necesitamos un cuartel de operaciones Ah, y si no te vas de acá Mirá, ¿podemos...? Bueno, ¿vos querés que me vaya? ¿Vos querés que me vaya? Me voy Eso sí ¿Ok? Listo, chao ¿Qué? Un problema, bien, bueno Vamos a pensar algo para ser la delfina, ¿eh? Sí, ya sé Le podemos subir el agua caliente Así cuando se va a dañar se quema viva Dominén Hay que enfurecerla y no matarla ¿Y por qué, Tomás? Sí, Fede va a estar recontento Que la sacamos a ella del medio Si se queda con Flor No se puede hablar de eso de esta casa, ¿eh? Así que shh ¿Y por qué? No se puede Y porque el amor de ellos es imposible Sí Encima ahora Delfina está esperando un bebé de Fede ¿Entendés? ¿En serio? ¿Pero eso no es pecado? Eh, pero es gravísimo, así que callate ¡Ay! Se suspendió Se suspendió La, la, la notebook A la que tengo enchufadas las luces Y se cortó Justo cuando dijo Pero eso no es pecado Y se apagaron las luces Se fue como un re-timing Pero fue solo coincidencia ¡Ay! ¿Y Flor? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Nada, nada ¿Qué iba a ser la pobre? Ay, ¿yo sabés qué hago, Roberta? Lo achuro Lo hago pedacitos Lo meto dentro de la procesadora ¡Bueno, vos, nena, vos! Yo también Bueno, pero Flor no Así que pensá otra cosa Para ser la Delfina Ay, cierto que no te da la cabecita, ¿no? Ay, sorry Ay, sé que me da la cabeza, querida Ay, no lo puedo creer Un bebé Federico y Delfina Pero bueno ¡Ya sé! Le podemos hacer un té por otro fermentados ¿Y eso? ¿Para qué? Ay, Tomás Le hace agarrar gases que no puede ni contener ¿Se le imaginan, chicos? Fue la silla que se corrió, sorry O si no Hay gente muerto que pasó O si no Se corre al mueble Buena, buena Sí, obvio Porque si seguíamos esperando Que a esta se le ocurra algo Íbamos a estar viejos ya No voy a parar Hasta ponerte allá arriba En la cima ¿Me vas a dar bola Cuando seas una estrella Y cuando estés arriba Al vecindario Cantando con esos rulos Así Lo tengo que pensar Lo tengo que pensar ¿Puedo hablar con vos? ¿A solas? Está bien Los voy a dejar Pero por esta vez Acuérdese, señorita Delfina Que yo ya no soy una chancleta Que me puede sacar del medio Ahora hay ¿Entendió? Ay, Frank Vos sabés que me caes muy bien Que yo te quiero mucho Pero no me gustaría Para nada Que vos sufras injustamente No, Delfina ¿Qué querés? ¿Cuál es el problema? Dale Yo te quiero hablar De tu relación con Flor Y quiero ser sincera con vos ¿Qué me vas a decir? Que está enamorada De otro tipo Ya lo sé Me lo dijo ella ¿Sí? Sí ¿Te dijo de quién? Sí ¿Por qué? Me parece muy bajo De tu parte hacer esto Digo, ¿no? ¿Qué pasa? Que no sos feliz con Fede Ni con tu bebé Que necesitas Arruinarle la vida a los demás Es eso, ¿no? No, nada que ver Yo lo estaba diciendo Por otro tipo ¿Qué serio? ¿Qué están? ¿Pasa algo? Qué hermoso Qué felicidad Ay, me siento tan feliz Tan feliz No lo puedo creer Lo que estaba esperando esto No se imaginan Estábamos charlando acá Con mi cuñado Qué divino es Te pido un favor Olvídate de todo lo que te dije Porque yo Sí Las hormonas El bebito Y a veces digo cosas que no Escúchame, fello Ya sé que vos estás hasta las manos Cuando el fin Pero la verdad Yo no me la banco Quédate tranquilo, Franco ¿Por qué nadie se la banca? Qué gusto amargo tenés O sea, una porquería ¿Pero qué dice? Usted debe tener el dedo sucio Mira No decís palabrotas Porque voy a hacer tragar Una por una Cada que diga, ¿eh? Casi usted ha escondido como ladrona Eh, lo que pasa Es que con Robi y Tommy Queremos hacer unos nenitos Le queremos hacer los ojitos La naricita Ah, qué creativia Que sea, pichonona Dame el arte que voy a dar a tres por otro Para cada uno Para dejar... No, porque no seas amarreta, alemana Pero, ¿por qué? Ay, bruta bestia Torchito Insoportables Pero, ¿qué le pasa? Ese bello rostro Sereno Después de esa gimnasia facial Que le han hecho Que ha quedado hermosa Hermosa, hermosa Lo arruina Poniéndose nerviosa Así ya le arruina Todo el trabajo, querida Ay, tiene razón, Antoine Sabe que soy hermosa Es verdad ¿Sí? No me daría un tecito ¿De boldo? De boldo, de tilo, de manzanilla Y de acheto balsámico ¿Cómo fue todo, querida? Ay, chiquita Deberías haber aprendido danzas griegas ¿Ya hablaste con Federico? Pero, ¿qué pasa? ¿Estás apurado? Voy a hablar cuando yo quiera, ¿ok? ¿Vos? ¿Cuál es la tuya, Julián? Le tenés miedo No te animás ¿Qué te pasa, loco? Mato, mato Para, para Escuchame Vos solamente borrá El número de teléfono es Julián Dale, dale Yo después te cuento Vos déjame a mí Dale, estate atento Chau, chau, chau Listo ¿Por qué no le pones Un poquito de alegría a tu vida? Sonreí Es que me encanta enojarme ¿Y qué hay? ¿Hay algún problema Que aunque me guste enojarme? No, nada Que la ciudad es grande Te podés ir a otro lado ¿Para esto vos me viste a hablar a mí? ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué? Qué bueno que te volvió la voz, ¿eh? Igual sí Si te quedás mudito Te voy a querer siempre, ¿sabés? Eh, Paz Yo vine porque te quería decir que Pensé lo que me dijiste Y tomé una decisión Es malísimo No Eh, no Perdóname, pero Yo no siento lo mismo que vos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, acá Martín, todos te queremos La verdad que Te amamos Acaban todos los comentarios Diciendo Tinchos I love you so much Pero Arre ¿Qué te pasa? Eh, o sea La chica que Que te gusta Te dice Que te quiere Y vos le decís Que no te pasa lo mismo Cuando en realidad te pasa Por este tipo de histeria Las mujeres a veces Bueno No quiero hablar de De esas cosas Pero es como Después nos dicen que Nosotras estamos re locas Y What the fuck What happened here? Entonces yo digo Lo siguiente Levanten la mano Levanten la mano O comenten Abajo en los comentarios Ustedes Si vendría Esa persona Especial A la cual Aman O alguien Que están enamorados O algún crash Que tengan Viene Y les dice I love you so much Ustedes que le dirían No, disculpa No me pasa lo mismo Aunque por dentro Te están muriendo No sé Me parece tan descabellado Que pase esto O es Más normal De lo que De lo que pienso Porque si A mí me viene a hablar La persona De la cual Yo estoy enamorada Y me dice Que me pasan cosas conmigo Yo estoy como We are the champion My friends Entonces es como Nada Seguí enamorada De esa chica Está bien Está bien Perdóname Por Por haberte molestado No No, ¿qué hice? ¿Qué hice? Soy una caracha Un gusano ¿Cómo? Otra vez me dejé vencer Por el mío Estupo Ah 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 ¿Nata? ¿Pasó algo con Piru? No, nada Es un tarado ese pibe Nada que ver con vos ¿Conmigo? Eh, para ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¿Me das unas flores De estas que tenés acá Que son re lindas Para ver ¿También? ¿Hablaste con Clara? No, no, no Uy Uy, qué lío Se cayeron Perdón ¿Qué es eso? Perdón Uy, Nata Te caíste Sí, me caíste Sí, sí Se cayó Andá Perdóname Perdóname Andate mejor Bueno, yo después vengo por las flores Después vengo Vos también andá Che Qué brutos Bata ¿Qué? Propeteme que si se define Te tiran los galgos Le vas a decir que no ¿Cómo tu hermana me va a tirar los galgos? Propetémelo Si yo tengo ojos para mirarte a vos Nada más ¿En qué pensás, Bata? Eh, pienso en que te amo Nada más Qué sirvienda Qué loca esta nota, ¿no? Decirle que me gusta Clara Porque si no ¿Viste? ¿Viste? Yo sabía Por la rubia esta Por una rubia más Una tarada Vos ibas a entregar el galpón Como si nada Por eso Permitime a mí el celular Permitime nada Te voy a matar a piña yo Acá las cosas se hacen Como digo yo, ¿ok? ¿Está bien? Un poquito ¿Qué pasa? Mi celular Me falta el celular Me agarraste el celular Pero, pero, pero Pero vos lo tenés Tengo el número de factores Pero pará un poquito ¿Qué estás diciendo, loco? Listo Ya está Borrado el teléfono Ahora se lo tiro por ahí Ayer lo encuentro y ya está ¿Cómo resultó con Chris? Una genia ¡Amor! Está bien caliente, ¿no? Sí, si querés probar Que está caliente ¡No! ¡No! ¡Mueve, pará! ¡Dame, dame! No, mano Trae, trae Hay que moverlo adentro de los porotos Sí Bueno Ahí está Ahí está Che, cuando se enteran que fuimos nosotros Es muy grosa Está embarazada ¡Ay! No, Tomás, ¿en qué pensás? Le decimos que fue Greta O Flor ¿Qué te pasa? Esta es loca, estúpida ¡Ay, ven, que están todos en contra mí ¡O papá, veníme a buscar! Estúpida Te juro que me la ven como a lo de la hora Y que la venga a buscar el papá Pues yo el asunto, mirá ¡Ay, Dios! No le doy esta, no No le doy esta No le doy esta, pero te puedo tanto Ajá No le doy la maleta Mirá que... Sí No, ¿te gusta? ¿Te gusta? ¡No! No, Roberto Me están jodiendo Me están jodiendo Quiero decir una cosa Este tipo de comentarios De los señores guionistas O de Cris Morena Sí, Cris Morena Te vuelvo a mencionar Yo no sé si es tu idea Decir esto de unos niños Yo sé que los niños son discriminatorios Sé que no todo lo que digan en un guion Tiene que ser políticamente correcto Sé que estas cosas pasan Pero... ¿Es necesario? Ustedes que tienen... O sea, ¿por qué una persona No se puede enamorar de una persona Que no cumpla los estándares de belleza De la sociedad Sin ser juzgado negativamente por eso? ¿Cómo me gusta? Ah, venga, venga No Estaba tan, pero tan depre ¿Me entendés? Que tuve que ir corriendo al shopping A comprarme ropa de 47 ¿Cómo me queda? Sí, ya sé No puede ser, ¿entendés? Que una bombonaza como yo No tenga ni una sola historia Y vos, que sos una cosita insignificante así No sabés con cuál quedarte ¡Ah! ¡Ya sé! Si no puedo ni con Franco ni con Facha Tal vez puedo probar a ver qué pasa con Matías ¿No? ¡Tú le pones un solo ojo a Matías Y yo te juro que te lo arranco con todos los dientes! ¡Me escuchaste! ¡Ay, por favor! ¡Tené cuidado! ¿No ves que soy alérgica al polvo? ¡Por favor! Pero usted estaba en la cocina ¿Cómo sintió el polvo? Porque en mi estado En mi estado yo siento todo Estoy muy sensible, Florencia Ese estado se va a quedar para siempre Porque cuando el pobre chico se dé cuenta La clase de madre que tiene No va a salir de esa panza en su vida Pobrecita Florencia, necesito hablar Florencia, quédate ahí, por favor Quédate ahí Mirá, yo Intenté convencer a Delfina De que nos fuéramos a vivir a otro lado Pero ella no quiso Así que te ofrezco a vos El departamento de Quintana Si te querés instalar ahí ¡No! ¿Pero un chico? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué le vas a llevar a Flor al departamento? ¿Pero cuál es tu problema, Federico, ahora? Yo te voy a explicar cuál es el problema, Franquito, de mi vida Sentate, sentate un poquito porque tenemos que hablar Ok Resulta que Fede y Flor se aman Y ellos no pueden estar juntos Porque Delfina va a tener un baby Un baby que no existe Pero bueno, eso todavía Fede y Flor no lo saben Así que para evitar esos conflictos de verse Y no puede decirle a todo el mundo que se aman Alguno de ellos se va a tener que ir de la casa Pero bueno, nada, en fin Creo que lo más lógico es que se vaya a Flor Porque la casa es de Fede Así que eso es lo que pasa, mi querido Franco Porque no se lleva bien con Delfina Y porque además el estado de embarazo que tiene Delfina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No podés controlar la neurosis de tu mujer ya? Yo puedo controlar todo El tema con Delfina es otra cosa ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con vos? Es que Federico quiere echar a Florencia Para que vos estés más tranquila, nena ¿En serio? ¡No! No, querido No pensaste en tus hermanitos No podemos dejar afuera de esta casa a esta chiquita ¿Qué van a hacer ellos sin su hoda madrina? Uy, Dios mío, están todos locos Vamos, vamos, Flor, porque están... La lujana mayor se pone muy no con miedo Porque está por hacer una guachada Y... Ahora, yo no entiendo ¿Cómo Franco se toma con tanta calma Esto que Florencia sale con Federico? Que se lo tome como se le cante Lo único que quiero es tener a esa bastardita encadenada a esta casa Y controlada con 40 lupas y radares ¿Entendiste? No, no voy a llorar No se lo merece Si no es capaz de sostenerme la mirada Juro por las zapatillas que me regaló mi papá Que nunca más voy a volver a llorar por él Florencia, vengo que... ¿Qué haces acá? ¿Cómo no? ¿Cómo no preguntan antes de entrar? No, no, no pensé en eso Porque estaba pensando en las disculpas que te quiero pedir por lo de esta tarde Yo sé que estuve mal Es una barbaridad haberme portado así ¡Ay, qué cortela con esos discursitos de morondanga! Por favor No me venga... No entra a mi cuarto para decirme pavada Por favor, se lo pido, ¿eh? No vengo por eso Vengo porque quiero reconocer que estuve mal Y te lo quiero decir No le estoy hablando de lo de hoy Don Frisem ¿Qué haces cómo va a ser todo dentro de nueve meses? Y córtela Entre tú y yo no pasa nada Está bien, de todas maneras Ya está aclarado, por favor, bajá porque va a llegar el padre de Dominic Yo doy solamente la niñera Vos sos solamente la niñera, pero lo invitaste, así que bajás Domi, no... No tenés ganas de ver a tu papá, ¿no? Sí Lo que pasa es que él me deja todo el día de cuello Yo soy quien me quiere Pero se olvida Vea Ahí va Ah, ya me excuso Estoy como loco De reunión en reunión ¿Llego tarde? No, justito terminamos de comer Ya llego para el café Bien, bien, bien ¡Hola, papá! ¡Llegaste! Dominic, Dominic ¡Comportate! Estás arrugando el traje, Mayari ¿Y si quieres hacer si te lavaste las manos? ¡Sí, me las lavé! ¡No empieces! No contestes y comportate Bueno, siéntese que yo aviso que llego, ¿eh? Va, va, va Va, sí Ay, mi amor Te hice de dulce de leche De chocolate con nueces Y de manzana Amor, espero que te guste La verdad que yo me banco un cólico ovárico Pero no me banco ser huérfana de hijo ¿Por qué? ¿Por qué no me viene a visitar? Yo no estoy preparada para vivir sola en esta casa ¿Qué le cuesta una llamadita telefónica? Aunque mienta un poquito Me dice ¡Hola, mami! Te extraño, amor mío Te quiero hasta el cielo Pero no Ni eso, ni apare... ¿Miró a la cámara o soy yo? Acá Aunque mienta un poquito Me dice ¡Hola, mami! Te extraño, amor mío Te quiero hasta el cielo Pero no Ni eso, ni aparece Me parece que miró a la cámara por dos segundos Pero bueno Más allá de eso Me causa mucha gracia Cuando nos hacen hablar así O sea, bueno Cuando los actores tienen que hacer tipo soliloquios O sea, soliloquios Soliloquios se le dice cuando Hacer un monólogo Hablando consigo mismos Y me causa porque es como Como que a veces queda muy poco Verosímil Porque es como Yo soy de hablar conmigo Pero tampoco es que me pongo a dar un discurso conmigo Como que hablo Por ahí digo alguna palabra Pero el resto la pienso Pero bueno, nada A ver, hay alguien Todo esto para preguntar Hay alguien que habla así En su casa Se pone a hablar Y hace todo un discurso Para saber Y bueno, yo me tengo que poner media pila Si él no viene a esta casa ¿Qué hace la tarada? Se va a la casa a buscarlo Lógico Si la montaña no viene a mí Yo me voy a la montaña Acompáñenme Acompáñenme, panquequitos Ay, ojalá les guste Vamos, Titina Vos podés Ay, qué vida la mía Siempre atrás de mí Como lo extraño a mi nene Miren lo que son Estas macetas Miren lo que son vos Divina Greta, ¿querés que te ayude con...? Nein, nein, meine liebe Yo puedo solita Por favor, prueben estas exquisitezas Que hizo nuestra cocinera Ay, sí Ah, no, pero más petit, más petit No te abalances Esto está riquísimo Y por favor, feliciten al cocinero de mi parte Nein, no sea cocinera Sea chef Bueno, podemos ir a jugar Sí, un tenis Sí, sí, sí Va a salir con cuidado Bueno, va a salir Córtense bien, no ha salido Sí, hace un revés Ah, pero qué tija yo Pedro, ¿terminás con tarea que le di? A mí no me pagan por ser ayudante de cocina, ¿eh? ¿Pero qué querés hacer a esta hora? ¿Sacar a pasear el coche? No, obvio, pero tampoco... Deja de protestar, por favor Y limpia chucaritas rápidas Y usted también cocinera Chef, chef Soy el chef en esta casa Y en mi reino No recibo órdenes de nadie Está bien, trabaja rápida Falta un corante Ya Pedro Mañana vamos a salir Y no me digas que no Bueno, ven Ven ¿Qué pasa? Me parecía a mí O entre Fola, Andelefina y Petra Alguna historieta Pero Greta, ¿cómo puede ser tan burra? ¿Cómo piensa tremenda barbaridad? ¡Ya va! Mira A mí en esta casa Ya no me asombrea Nada Se aburren con los grandes, ¿eh? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Por lo menos aquí mi hija Dominique Tiene con quien jugar Estos viajes de negocios No me dejan tiempo libre Para nada Seguro ¿Y qué es lo que vine a hacer? Básicamente Bueno, vine a ver cómo andan Tengo un par de empresas Y... Te pasaba a chusmear Cómo anda mi último emprendimiento Hola Hola ¿Qué tal? ¿Y de qué se trata? Bueno, compré una FM Una FM grande Muy bien equipada En fin, veremos cómo Qué bueno, ¿eh? ¿Dónde queda? La radio ¿Vos, Fede, deberías hacer negocios así? Como que tiene más onda, ¿o no? ¿En qué radio es? Hola, hola Buenas ¿Cómo están? Buen provecho ¿A qué es la radio donde van a ir ellos? Seguramente es Radio Disney Y estoy acá Y acá la China segurísima De que es Radio Disney Porque, bueno, ¿qué hago? ¿Cuál otra radio va a ser? A ver Yo Y vine No me quedó otra Porque si no, ¿cómo lo veo a mi nene Bata? Él ni aparece por allá Si no vengo yo acá, nunca lo veo, pobrecito ¿Dónde está? Hola Hola, Sophie Hola, Flora Besito a mis amores Miren lo que traje Sí Panqueques Uy, qué rico Bueno, pero comerlo rápido Porque si no se frían No es lo mismo Ay, discúlpenos realmente, señor Fox Pero esto es un pochorno espantoso No es lo habitual en esta casa Por favor, saca esa porquería Esa grasada de acá No, 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 no sé por qué si no le molesta J'aime beaucoup les trêpes Me encantan Sí, aparte son buenísimos, ¿no? ¿Sabes lo que son? Sí, yo voy a comer uno de manzana No, no, dulce leche Dulce leche es buenísimo Dulce leche Dulce leche Dulce leche Pues sí Así que tenés una banda, querida Niñera y musiquera Qué horror, por Dios Que no, no Musiquera, qué pelotudo Ay, Dios ¿Qué pasa con la música? ¿Qué es esa cosa? Que odian a los músicos Odian a los artistas Odian a las niñeras No entiendo, no entiendo No entiendo Me don't understand Pregúntele a Madonna Si le va mal en la música Bueno, para que entiendo Pregúntele a Ariana Grande Si le va mal en la música Alea no es así Alea no es que es una banda Pero reparen Yo le voy a explicar Yo le voy a explicar, señor Nosotros A mí me pusieron Bueno Por una historia que no viene al caso A mí me dicen Floricienta Que es un hombre espantoso Entonces a mis amigos Se les ocurrió ponerle ese nombre A la banda Y le pusieron el nombre ese a la banda Yo les quise sacar la idea de la cabeza Pero no pude ¿Usted va a estar en la prueba? Bueno, a mí me encantaría, claro Porque si son buenos La radio podría promocionarlos Claro, pero... Pero ahora que pienso No, no, no Creo que no voy a poder ¿No va a poder? Y es que usted es un hombre muy ocupado Me imagino Estás poniendo el tiempo Con una bandita de morondangas Con amigos como vos No necesitan enemigos Esos chicos No No, no, no No quise decir eso Digo que pobres Que si a ustedes les llegan a gustar Promocionarnos con ese nombre horrible Lanzarlos a la fama Claro ¿No? Es difícil ¿Por qué no paran ustedes dos un poquito? Que parecen dos langostas A ver, Fop Cuéntenos cómo es esto de la radio Porque la verdad es que soy tan convencional Como empresario Que jamás se me hubiera ocurrido invertir en la mesa No, ¿por qué no te venís mañana? Y que recorremos Delfina ¿Por qué no te servís un panqueque? Dale No, no, no Pues seguro que me va a quedar mal Yo te veo que vos tenés ganas de comer el panqueque Dale Dale Tal después te tomás un tecito ¿No es cierto? Sí, come uno Yo te voy a buscar un tecito Ahí vengo Tanta chifra Señor Fop Es que mi nena está embarazada Ah, felicitaciones Muchísimas gracias Bueno, por suerte Antoine antes de irse Nos dejó hecho el té de porotos Sí ¿Y cómo lo convenciste? Bueno, bueno Le dije que era por una clase de biología Bueno, genial, genial Bueno Bueno, ingenios Ahora explíquenme ¿Cómo vamos a hacer Para darle el té a Delfina? Oh, bueno Me parece que le vamos a tener que rezar A las alitas de flores Sí, no queda otro, ¿no? Tomás, vos también crees en esas estupideces Que ya, te dan un sol de estupideces Eso, ya Cierra los espales Ay, Dios ¿En qué andan ustedes? Eh, no Le estábamos haciendo un té a... A Dominique A Dominique porque le duele la panza ¿En serio? ¿En serio? Justo Nada más No se lo voy a llevar a Delfina Ustedes háganle otro Dominique Gracias A Delfina A ver Ahora que me deciden las alitas ¿Existen o no? Bueno Es caltecito Ay, gracias Mirá si siempre fueras así de eficiente ¿Qué me dijo de eficiente? No, si siempre fueras así de eficiente Ah, mirá que simpática Por favor, por favor, esta es su invitación a la radio Que a mí le agradezco Cuénteme ¿Qué es raro? El gusto de este té Que es riquísimo Pero Raro, ¿no? Debe ser el micrófono Al final, ¿te sentís bien? Sí, porque Sí, 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 no Me siento bien ¿Qué es ese olor? Yo no fui Qué olor feo Sí, no, qué olor Yo diría que insoportable ¿Qué es eso? Gorda peluquera ¿Otra vez con gorda peluquera? ¿Por qué no te fijás Qué te pasó a vos? Que yo te conozco A vos, tenés una historia En este té Un rato que tomo pastillas de carbón Permiso 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 ¿Te acompaño? Miráte acá Todo sola Pará, pará, pará Alemán, pará Pará, pará Un segundo Pará, pará Dejá a ese tipo de helado Te lo pido por favor Y quedémonos acá Que tenemos un montón De trabajo que resolver ¿Vos te sentís bien? No No, no me siento bien No, ¿sabés qué me pasó ayer? ¿Qué? Titina Titina la peluquera Me leyó la borra del café ¿Te leyó la borra del café? Yo no me enteré ¿Cómo que te leyó la borra del café? Me leyó la borra del café Bueno, no importa Me leyó Me la leyó Sí, me dijo algo Terrible Terrible Yo no puedo creer Que vos creas en esas cosas Vos sos mi abogado Mi personal Mi amigo Pero pará Pará, pará Porque el único empresario Que no cree en esto Sos vos El resto todos creen ¿Y sabés lo que me dijo? No, ¿qué te dijo? Que no tenemos que ir ¿A dónde? ¿A dónde qué? ¿A dónde no tenemos que ir? A la radio ¿No estamos hablando de la radio? No sé de qué estamos hablando Me mareaste ya Titina la borra Bueno, pero podés dar bola Por una vez en la vida Soy tu amigo, che Por favor, te lo pido Bueno, pero yo voy a ir igual ¿A dónde vas a ir? A la radio Ahora te acompaño No, pará, pará Pará, pará Que me olvide algo Por Dios, ¿qué fue lo que me cayó tan mal? Que comí ¿Fede va a ir a la radio? No, no Le dije a Matute Que la mantenga ha disparido ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué? ¿Escucharon? ¿Qué? No La pata La pata está floja Miren Hacen como ruidos Ah, sí, eso fue la pata De la... De la silla Sí, ¿qué estás insinuando? Por supuesto que fue la pata No hay caso, ¿eh? Vos entrás acá Y se pudre el ambiente ¿Yo pudre el ambiente? No, no creo No No Qué insolentes que son realmente Qué maleducados Son todos maleducados Moc, moc, moc Salen de lefina Sí, bueno Mirá Ay, ¿eso qué? Sí Eso fue el banco ¿Qué fue? Yo lo escuché Lo escuché igual que ustedes Fue el banco Hay que llamar urgente a Pedro A Pedro Hay que llamar a Pedro Para que arregle la... Un trueno Creo que fue un trueno A ver, fíjese si llueve Greta Por Dios, Greta Perdón, vamos a comer Dos, chicas Por favor, tirá de eso Eh, Fala De lefina ¿Usted anda mal de intestina? ¿Cómo? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo me va a decir eso? No, por supuesto que no No, no es... No, porque eso sea común En futuras, no más Tomate esto Y pásense Greta, mire si yo Voy a tener que tomar una pastilla Para... ¿Ya se van para la radio? ¿Me vas a dejar acá sola? Triste, amargada, aburrida Sentada en un sillón Pobrecita, te lo estás pidiendo Como una madre ¿Por qué no te quedás, Fede? Yo hablo y te cuento Todo como fue, ¿sí? No, no lo voy a dejar Colgado a foo ¿Querés venir con nosotros? No sé Atecinita, rápido Porque me tengo que ir Eh... Bueno, busco la cartera Y voy con ustedes Mejor, ¿sí? Ok Estos motoqueros ¿No le ponen silenciador A la... Al caña de escape? Me parece un espanto Por favor, tenés que hacer algo Federico, un juicio Algo vos Que sos abogado Hagan algo Una moto Con ese olor, ¿no? Ay, chicos, no sean parados Venimos a una radio En un programa de televisión ¿Por qué vamos a bailar acá? No, porque está bueno Que nos vean bailar Porque está bien Hoy es en la radio Pero mañana ya mismo Nos pueden querer contratar Para un show En un teatro Pará, pará, Nico Pará que primero nos escuchen Después nos mandinamos ¿Qué nos van a escuchar Si Flor no está? ¿Qué nos van a escuchar? ¿Eh? Pará, ¿qué me mirás así? A mí me dijo que zafaba En un toque y venía, che Bueno, hay que llamarla No, mirá si entiendes Federico Se brúa de todo No, ojalá no se atiendas Federico Porque eso significa Que están casi Y no viniendo para acá, ¿eh? Yo, yo lo llamo ¿Qué haces? Ahí está Espera, Mariel Ay, no, no Eh, no, ya llegué Vamos entrando No, ¿qué hacíamos? No, ya estoy acá Qué pelado Array que tardó Dos segundos ¡Ay, Dios! La verdad que es un embolo Un aburrimiento Venía hasta radio Ay, no hubiera venido Si te parece tan aburrido A mí me parece bárbaro Porque chumbeamos Vemos cosas nuevas Me divierte ¿Qué pasa? No, nada, nada, nada Disculpen Ustedes no sienten Un olor a podrido Alguien se le cayó algo, ¿no? No, nada que ver ¿Qué pasó a un perrito? Por ahí vos pisaste Yo no Dios mío La pastichilla que me dio grita No me hizo nada Por favor Te hago si sigo acá A fin de se va a dar cuenta Me muero No sabés, sí No, no sabés No sabés Haceme la manicure Y justo no voy a estar Y me voy a perder el turno Me muero, vine a casa No, me voy No, para, para Yo te llevo No, mi amor No puedo ir sola No, pero Delfina ¿Qué te pasa? Taxi, por favor ¿Qué le pasa a esta mujer? Vamos ¿A dónde vamos? A tu casa No la vas a dejar sola El chiste embarazada ¿Pero qué casa ni casa? Vamos a la radio Por favor Vamos de una vez ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Un calambre Un calambre La pierna Ah, Federico Perdón ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien Me alegro Bueno, al final me decidí Yo sabía, yo sabía Vas a ver lo fascinante que es este mundo A mí me atrapó de entrada Vamos Vamos Por acá Ay, no, está buenísimo Acá vamos a cantar No, en el baño No, la compu esa de la prehistoria Por favor Miren lo que es esa compu Por favor Hola, chicos Hola, chicos Una preguntita Una preguntita El baño Porque me hago pisar encima de los nervios No, tampoco no hacerle caso Porque los nervios Pueden ser difíciles Te pueden jugar en contra Así que cuidado con eso ¿Qué tengo que hacer entonces? Y la única es bancártela Pero Veo que tiene mucha energía Tiene mucho talento Así que vamos para adelante Todo va a salir bien ¿Quién es el líder? ¿Cómo sabes si tiene mucho talento Si no los escuchó, Arre? Como tenés tantas ganas de ir al baño Sé que tenés mucho talento Porque la gente que tiene ganas de ir al baño Tiene talento Oh, yeah ¿Quién es la voz cantante de la banda? Esa Yo soy la cantante de la banda La gente cree que el corazón de la radio es el estudio Pero eso no entiende nada de nada Ah, ¿no? No, no Aquí lo que importa es la administración ¿Me explicó? Sí, se explica O sea que en el final Una fábrica de tornillos y una radio Vendrían a ser lo mismo Hay cierta diferencia Obviamente el aporte de los artistas Tiene su peso Una cosa en vivo Tiene una cierta magia Claro, seguro Ese es el Archivo Sonoro ¿Lo vemos? Sí Pero primero me gustaría ver el estudio Federico, ¿qué acaba de decir el señor, eh? La gente que pregunta por el estudio La gente que menos entiende ¿Por qué no vamos a ver el Archivo Sonoro? Llegó el momento que todos esperaban En Radio Disney Su debut radial Floricienta Y su banda Todos mis amigos me van a ayudar Muchacha, bonita, cha-cha-cha Porque quiero que sepas que esta noche será Bonita, muchacha, cha-cha-cha Uy, miren esto Acá dice que sí Que si este mes vas al Parque de la Costa En julio volver es gratis Pero qué bueno, buenísimo el parque Sí, pero ¿qué es Parque de la Costa? Es el parque de diversión más grande del país Sí, sí, seguro que es Es casi como Disney, ¿o no? Ay, me recuperé ahí Ay, a mí también Voy a tu encuentro Se enciende el cielo Todo está listo para bailar Chaval chulito, esos ojitos Chaval son míos de nadie más Chaval chulito, ay qué bonito El dueño de mi corazón serás Chaval chulito, esos ojitos Chaval son míos de nadie más Chaval chulito, ay qué bonito El dueño de mi corazón serás Empezó la fiesta, todo se merea Muchacha bonita, cha-cha-cha Mírala a los ojos, cántale bajito Y bonita, muchacha, te amará Voy a tu encuentro Se enciende el cielo Todo está listo para bailar Ay, escucha Ay, me siento mal ¿Qué pasó? No, 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 por favor No, 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 no Se me va a poner de presión ¿No se llamo al médico? No, 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 no Quédese tranquilo, a veces le pasa Viento, viento, aire, aire A ver, espera, espera ¿Qué te pasa? Chavo al médico No, no, porque no le gusta Es medio fóbico No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Chaval chulito Hoy a tu encuentro Se enciende el cielo Todo está listo Supongo que Fede Va a descubrir la banda, ¿no? Ya es hora Ya es hora, ¿no? Tiene que descubrir la banda O sea Por favor ¿Qué necesidad de seguir alargando esto? La verdad no la entiendo la necesidad Pero bueno, nada No lo sé En fin Fue un capítulo muy divertido Creo que La parte que más me gustó Fue la parte donde Delfina tuvo problemas Intestinales Pero bueno, en fin Espero que les haya gustado el video de hoy Si les gustó No olviden darle un like Comentar Compartir Suscribirse Si no están suscriptos Que me ayudan un montón A que mi canal siga creciendo Y nos vemos en el próximo video Bye Bye